Inicialmente estuve en el sector privado, yo viví, saliendo de la U10 años en Lima, tenía un estudio en Lima, en San Isidro. Bueno, me vine a Cusco a radicar, me va a hacer un proyecto político, el proyecto en el que estoy actualmente, vinculado a los sectores populares. También paralelamente he trabajado en los municipios, en bastantes municipios de la región, dentro de los que puedo destacar, está la Municipalidad Provincia de Quispicanchi, está Echarate. ¿Es un asesor legal y no, hay gerencia? Hay varios, gerencia de administración, estuve con Quispicanchi, asesor legal estuve con GATE, estuve en Echarate, jefe de logística también está en Echarate, de adquisiciones en Vilcamba, secretario general en Quispicanchi, y bueno, varios cargos que me permiten también ver la gestión pública de una manera más ampliada. Nosotros estamos ofreciendo un gobierno concertado, concertado porque para eso está la Municipalidad Provincial, para concertar con la sociedad organizada, con los grupos de personas, pueden ser jóvenes, mujeres, sector popular, profesionales, empresarios, comerciantes, todos están organizados y hay que convocarlos para ver qué hacemos con la ciudad. Y lo que ya está en camino, hay que continuarlo, porque esa es otra de las enseñanzas que tenemos que dejar a las generaciones que vienen. La institución municipal es una sola, no es que cada uno va a reinventar una institución municipal. Lo que esté en camino, hay que mejorarlo, hay que hacerlo, hay que continuarlo, y lo que hay que mejorarlo, bueno, pues en el camino se verá cómo se mejora con participación de la sociedad y los técnicos. Las propuestas que estamos haciendo en estas elecciones va en función a los grandes problemas que tiene ya el Cusco. Primero, el crecimiento ha desordenado de nuestra ciudad, porque en el Cusco el privado es el que planifica la ciudad. Vemos el Alto Cusco, el Alto Cusco no sé si ustedes conocen, el Alto Cusco es un San Sebastián, son casi 300 hectáreas, donde los señores que se dedican a este negocio de venta de terrenos han planificado esa pequeña ciudadela, y los han diseñado las calles de a 6 metros, las calles interiores, si uno le pone un metro de vereda a cada costado, son 4 metros de pista y no van a poder pasar dos carros a la vez. Esto ha generado falta de saneamiento básico, de pistas y veredas, de infraestructura básica, en esos sectores no hay mercados, no hay comisarías, no hay centro de salud, no hay colegios, entonces, ese es uno de los problemas. El otro es la transitabilidad, como el Cusco es una ciudad donde casi todo se concentra en el centro histórico, y el centro histórico no ha sido diseñado para el tránsito de autos, entonces, está congestionadísima nuestra ciudad. Otro, seguridad ciudadana, ha crecido el Cusco, y en esos espacios, en estos sectores de expansión urbana, no hay seguridad ciudadana, no hay colegios, por ejemplo. De Ticatica, tienen que bajar desde Ticatica hasta Independencia, o Pixiu, para que los chicos estén en el colegio. Y vemos todos los días sufriendo a los niños, sabiendo cómo llegar, y el transporte en el Cusco tampoco es muy ordenado. El transporte es otro de los sectores que está mal diseñado. Hay otro problema, que es el de las áreas verdes. No hay áreas verdes en nuestra ciudad. Entonces, a raíz de todo esto, estamos nosotros proponiendo lo siguiente. Primero, tomar la decisión política de concesionar la basura a una empresa privada, para que instale una planta de tratamiento de residuos sólidos. No más rellenos sanitarios. No más rellenos sanitarios, esa es una vergüenza para todos nosotros. Ni siquiera es rellenos sanitarios, ese es un botadero. No, eso es un botadero que, al último, lo han tratado de hacer como rellenos, lo están enterrando la basura y poniendo unas fumarolas. Hay que hacer una planta de tratamiento de residuos sólidos, hay que concesionar la basura, porque ya la basura tiene un costo, a la empresa privada. Y ese es en el tema de las... En los sectores populares, donde no existe el servicio de limpieza pública, vamos a generar empresas prestadoras de servicio, donde los accionistas van a ser las señoras de las zonas, que son cerros, no entra el servicio de limpieza, no entra los carros, no entra gente que vaya a barrer las calles. Las señoras mismas van a recoger la basura, van a reciclarla, van a hacer de lo orgánico, humus compus, y el otro lo venderá. Y lo que la municipalidad recaude por el concepto de limpieza pública de esos sectores, como no los da, entonces lo va a extornar a estas empresas y vamos a generar un desarrollo económico en estos sectores populares. Pero sí vamos a tomar la decisión política de concesionar toda la basura, el restante de la basura, a una empresa privada, con la finalidad de que ellos también instalen una planta moderna de tratamiento de residuos sólidos. En cuanto al crecimiento desordenado, este sí es un proyecto que me gusta, estamos proponiendo un sistema de transporte llamado monoriel entre Oropesa e Iscuchaca. ¿Por qué y para qué? Primero que va a solucionar en parte este sistema de transporte caótico que tenemos, pero segundo, que es la finalidad principal, es que queremos que la expansión urbana se vaya hacia, sobre todo, la Pampa de Anta. Porque en este momento la necesidad de vivienda está haciendo que las casas suban a los cerros. Y estos cerros son espacios no adecuados, son espacios peligrosos para que vivan nuestros vecinos. Tenemos casas cuando la idea es más bien arborizar los cerros. Entonces, este monoriel tiene un costo más o menos entre 10 y 11 millones de dólares por kilómetro, más o menos hay unos 60 kilómetros entre Oropesa e Iscuchaca, estamos hablando de unos 700 millones de dólares, que es manejable totalmente. En este momento ya la región ha licitado la construcción del túnel entre el fondo de la vía de ejército hacia por hoy, y donde tiene que ser de doble vía, tanto para autos y también como para este sistema de transporte que es el monoriel. Para jóvenes tenemos varios proyectos. El primero es, y el más inmediato va a ser el de reactivamiento del cobro de parqueo en el centro histórico. Había ya este cobro. Se desactivó en la época del señor Flores. Vamos a volver a cobrar. ¿Para qué? Para dar trabajo a los jóvenes que están estudiando, sea en universidad, en instituto, en cualquier instancia, con tal que quieran superarse los jóvenes, van a tener acceso a este trabajo temporal de cuatro horas, cuatrocientos soles. Hay otros proyectos, el de la incubadora de negocios. Para aquellos jóvenes que ya tengan un negocio y quieran mejorarlo, o para aquellos que no tengan y quieren hacer un negocio, en la municipalidad los vamos a capacitar, les vamos a dar capacitación en costos, en marketing, en instrumentos que les permitan, tecnológicos que les permitan mejorar o crear un negocio. Y los mejores planes de negocio van a ser financiados a través de Procompite, que es un programa nacional que tiene un fondo importante para este tipo de iniciativas. También tenemos el proyecto de arborización, que es ampliación de cobertura verde, es arborización en los cerros y en espacios donde se pueda hacer, que también va a ser direccionado a los jóvenes que estén estudiando, a medio tiempo también. Va a ser de mantenimiento y ampliación de cobertura vegetal. Y bueno, nosotros hemos impulsado, por ejemplo, hay un proyecto que no necesariamente es de jóvenes, pero que la mayoría de jóvenes se sienten dedicados con este proyectito, que no lo teníamos nosotros en nuestro plan, que es el proyecto callejerito, le estamos diciendo que es para la esterilización de los perritos callejeros. Sí, no solamente es un problema que tiene que ver con el cariño a los animales, sino de salubridad. Son perritos que están en la calle y transmiten enfermedades, vamos a esterilizarlos, porque ya hay 50 mil perros callejeros en nuestra provincia, según nos han dicho las ONGs que están manejando este tema, una de ellas es Pataz, con las que hemos estado en conversaciones. También estamos implementando este proyecto, han tenido bastante acogida en las redes sociales, bueno, nos han felicitado. Y los proyectos que ustedes nos puedan proponer, nosotros vamos a hacer una gestión totalmente aperturada, nosotros no vamos a hacer lo que es nuestra visión, sino lo que en conjunto la sociedad organizada del Cusco quiera hacer, vamos a acogerlo. Si no, nosotros vamos a impulsar los proyectos que estamos dando a través de nuestro plan de gobierno. La propuesta que estamos haciendo nosotros es la de descongestionamiento del centro histórico. En este momento, como casi todas las ciudades que tienen esta, bueno, han venido, eran ciudades incas, luego se volvieron ciudades coloniales o poblaciones coloniales, ahora son ciudades que están centradas, en el caso del Cusco, en el centro histórico. En el centro histórico hay bastantes instituciones del Estado que no necesariamente tienen por qué estar ahí, y bastante negocio privado que no necesariamente tienen por qué estar en el centro histórico. Por ejemplo, uno recorre desde la calle Ayacucho, pasa a Belén, voltea hacia Concebidayo, hacia Pera, Trinitarias, habrá pues 2.000 negocios o más. Son negocios de ropa, de ópticas, de imprentas, que podrían estar en otro espacio de la provincia, de la ciudad. Estamos proponiendo descongestionar. Todo lo que es institución pública hay que ponernos de acuerdo con el gobierno central, porque para que el Poder Judicial se vaya a otro espacio, la RENIEG, la SUNAD, el Banco de la Nación, puede haber una agencia pequeña, pero no la principal en el centro, la Dirección de Educación, y muchas instituciones del Estado que están en el centro pueden trasladarse a otros espacios de la ciudad. Hacer un catastro y un ordenamiento territorial para que los negocios de privados, en una determinada cantidad de años, puede ser 5 años, se les asigne otro sector. Puede ser la margen derecha, por ejemplo, pero para ello el Estado, a través de la municipalidad, el gobierno regional y el gobierno central, tiene que invertir en mejores pistas, seguridad ciudadana, fibra óptica, estacionamientos, para que esos negocios también vayan allá, a espacios donde no se les perjudique en sus ingresos. Eso es lo que estamos proponiendo. Así, en todo caso, el Cusco, el centro histórico se va a volver, primero, en primer lugar cultural, y en segundo lugar turístico. Estamos planteando el descongestionamiento y hacer la tendencia esa a que sea peatonalizado, no absolutamente, por supuesto, porque tienen que entrar carros para recoger la basura, tienen que entrar carros de repente para abastecer de gas, para abastecer de alimentos, pero en determinadas horas puede cerrarse esos espacios para que sean solamente peatonales, porque recordemos que uno de los objetos del Bicentenario, del Perú como Estado, es que a los 200 años de independencia de nuestra nación, haya 5 millones de turistas por año en el Perú. Bueno, los terminales del Bicentenario van a tener que ser uno al sur hacia Sailla y el otro hacia Poroy. Este terminal que actualmente ya colapsó, pienso que debemos recuperarlo para un área verde que sirva para nuestros hermanos santiaguinos. Esa es la tendencia, inclusive la plaza de San Pedro, la estación de San Pedro, también es otro espacio que tenemos que recuperar para hacer un área de esparcimiento para la gente que vive en la zona norocidental, que estamos ya casi 100 mil y no tenemos ningún área de esparcimiento cerca. ¿Nosotros qué vamos a plantear? Primero, pues, que el OCI. El OCI tiene que ser manejado por una gente independiente. En muchos de los municipios maneja a quien ha llegado al alcalde. Es elegido a E, donde evaden un poco esta licitación, perdón, este concurso público que tiene que ser en concordarse con la Contraloría y finalmente escogen uno ha llegado que no fiscaliza nada. En segundo lugar, ese es un reto para los que manejan medios de comunicación y se los dije a los periodistas, fíjense. La municipalidad paga, porque tiene dentro de su presupuesto un monto para pagar a medios de comunicación, que los alcaldes reutilizan para venderse como las mejores autoridades y para tapar actos de corrupción de su municipio. O sea, si yo te pago a ti como periodista, me alaba como alcalde y si hay denuncias en contra de un municipio, tú te callas. ¿No? Entonces yo les he dicho, yo no quiero eso. Porque total, si yo entro del alcalde, me pagan mi sueldo, creo que en el caso de la provincial es 11 mil, me parece que es suficiente para mí. Y yo tengo que trabajar para gastar el presupuesto que existe, para eso me han elegido, para eso me están pagando. Yo no entiendo por qué me tienen que alabar si yo inauguro una obra de un milloncito, dos milloncitos, si es mi trabajo. ¿No? No sé. Quizás a veces la población tiene la culpa. En segundo lugar, ustedes yo les voy a pagar para dos cosas. Primero, para que pongan en la memoria del pueblo el plan de desarrollo concertado. ¿Cómo vamos a solucionar en 5, 10, 20, 25 años todos estos problemas estructurales que existen en nuestra provincia? Segundo, si hay actos de corrupción, porque la corrupción está instalada en las instituciones del Estado. De repente el alcalde no pide un diezmo, pero los funcionarios de bajo nivel van a pedirlo. Ustedes tienen que ayudarme a denunciar esos actos de corrupción y con ustedes vamos a denunciar. Yo lo tengo bien claro eso porque bueno, hasta la fecha yo he tratado de llevar una vía correcta. No me creo santo ni nada por el estilo, pero nunca he sido denunciado ni demandado. Y me gustaría mantenerme así hasta el final de mis días y es una herencia que quiero dejarles a mis hijos, ¿no? Un apellido, un buen apellido. Entonces, eso sí, hay que luchar frontalmente el momento que un funcionario incurre en este delito, se le sanciona drásticamente. Como en el libro de Sun Tzu, no sé si ustedes le dieron El Arte de la Guerra. Esa es la soldada que se equivocó en lo que estaban haciendo, se equivocó en un paso, el comandante la sacó adelante, la mató delante de todos y nunca nadie más se equivocó. No, ese es un ejemplo drástico, por supuesto, pero no tan literal, por supuesto, pero sí, hay un funcionario que se le dé un y que eso sirva de un efecto disuasivo para los demás, pero eso se tiene que hacer. A veces mucha gente, por eso no confían por los electores en los políticos, porque los políticos todos hablan bonito antes de las elecciones y una vez llegado al poder se parece que se olvidara de todo lo que han hablado y eso sí duele porque cada vez la población está más desarticulada, la juventud perdiendo esperanza en sus líderes, desentendiéndose de la política y de la cosa pública y eso está muy mal porque necesitamos estar más juntos para los problemas que se vienen que no solamente son del Perú sino ya globales. Ofrezco un gobierno concertado, de manos limpias, bastante dirigido a dos sectores, primordialmente, al sector popular y al sector juvenil. Esa es la propuesta que estoy dando, no pierdan la esperanza jóvenes, confíen en lo que les habla de Víctor Villa, abogado de profesión, tiene las manos limpias, pienso mantenerlas así y el Cusco está llamado a mejores destinos y eso es lo que queremos en conjunto con el pueblo cusqueño, sé que lo vamos a lograr.